6 de la mañana, hoy se viene un día fucking movidito I'm so happy, babe I'm so happy, babe I'm so happy, babe Well, justio, se cortó la luz Así que ahora va a meter un poco de cardio Va a ser tiempo de responder mensajes Bueno, son las 8 de la noche El día se cierra oficialmente así A fajina oscuras Pero bueno, a hacer que pase nomás ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.